Ok chicos, vamos a darle a Monster Hunter Rise, este grandioso juego de Capcom que ya tengo rato de tenerle bastantes ganas y quiero compartir con ustedes los primeros minutos como sabemos por lo general estos juegos que los primeros minutos son bastante letra y algunas misiones no rápidas de conseguir algunos objetos, yo uso eso así pero bueno quiero compartir los primeros minutos y después iría a seguir haciendo vídeos de monstruos y cosas así que vaya buscando y que vaya cazando uuuh, wow ok wow que molida tan bella no? vamos a darle un poco a este espero que molida tan hermosa, me encanta bastante, a ver, a ver, quiero ver que más surgió pasa aquí ok, como siempre la personalización, vamos a ver chico, chica, chica muy bien, muy bien, esta me parece bastante bien este es el que empezó con el Monster Hunter World, pero yo siento que este trae bastante la vibra de los de los Monster Hunter clásicos a ver, tengo una mano y me termino metiendo donde no es, a ver, aquí sí, aquí es donde cambiamos la otra uuh, se ve mejor con el púrpura, no? que con el rosado este está bonito, está bonito, parece un pastel, no? a ver, probemos creo que este es mejor todavía a ver, voz, típica voz, no? no entiende, me da risa esto de las voces, con que lo pruebo? ah, con ese, ok muy bien, muy bien, en plus de presiones, ah, bueno, acciones, ataques bueno, eso es la forma con la que atacas visualmente, no? al final creo que el ataque a la hora y la hora depende de cómo lo hace pero es para que veas cómo será el personaje, creo, honestamente, a ver, a ver, quiero apurarme, quiero apurarme todos los ajustes, bueno, es todo lo que ya vimos y no quiero revisar a eso eh, guardar? si, 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 creo que es aquí, guardar, no? en el que ha quedado muy mono la potas, no? la potas es genial parece como, como tejidas realmente vamos a guardar aquí, si queremos guardar aquí bueno, lo guardado, uy, modelo, modelo ahora que más vemos, avanzados vi el cara, ojos, nariz, no, no eh, se ve muy bonito el color, no? con ese fondo que más? bueno, las luces, como lo confirmo ok, esto es correcto, si el nombre ok, ahora tenemos un la mascota, no? si, lo vimos en el review, no se ve que lo puedes personalizar creo que esto será más rápido, creo que ese resulta más bonito, no? el blanco me tienta, parece un kizune eh, me tientas, me tientas pero no me convences no se que verlo, porque el kira está bien para el gato yeah, el nombre, ahí a ver, Fulgencio a ver, esta sí, sí, esta larguito, no? otra espina conchita ahora si vamos con tira tira creo que morado, no sé, porque no hemos combinado muy bien con ese rojo realmente a ver, me está haciendo un rollo con esto el azul está bonito también muy bien bien, ahí estamos, pues confirmemos ya era así empezar, no? empezar, empezar empezar venga, kira, 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 ya lo decimos kira la gata kira siempre confirmemos a ver, sin datos ahora hay que escoger donde guardar los datos y venga, que genial se ve kira, eh? todo, de hecho nos vemos genial empezamos como con un set ahí bonito mira, kira está viendo así como donde estoy que pasa aquí con sus ojos todos todos los precios tan lindos, no? mi personaje está así como que, venga, ahora sí a darle el kain estirando que ahora sí, empezó la cacería bueno, ahora sí, listo, no? mucho trabajo, no? parece ser una broma, pero bastante trabajo eso venga, que empiezan venga una pesadilla una pesadilla pulgencio, pulgencio llamándonos wow, muy bonito, no? si te ve que es un elfo ah, son gemelos ah, son gemelos ahora, ahora la reina del sigilo si, pueden avisar, niños estamos en Kamura wow wow ok, y ahora sí estamos que son parte del gremio, no? vamos, uh el sol en la cara wow, que es eso? vamos a ir no podré atacar en cualquier momento, no? siendo alguna que va a ser uno de los grandes peligros wow, o sea, no puedo creer que nadie se percatara a esos con nosotros pero bueno, si está muy larga, empieza Monster Hunter Rise hermosa presentación, una aldea típica de Monster Hunter muy bonita, de hecho la niña de las comidas de tango que son esos? no sé que serán esos no sé que serán esos bueno, tienen artículos los finally ayudando como siempre las pelinas le dan bastante a los humanos espero que les paguen bien, eh? Monster Hunter Rise wow ese sí es un verdadero jefe de una aldea de guerreros, no? un anciano ese viejo sí se ve que es duro supera a cualquier jefe creo yo de cualquier aldea de los juegos anteriormente de Monster Hunter con el resto Sato ¿Sato? ¿Vale? ¡Oh! ¡Sato! ¡Minato! ¡Gokuro! ¡Gracias! Minato y Gokau ¡Gokuro! Parece que … … ... ...con que finalmente está pasando. ¿Quién será el prénese? Este monstruo atacó a la aldea. ¿En serio es algo así se acerca? ¿Es posible sobrevivir a eso en serio? Empieza muy serio esto. ¿En serio no? Problema desde el inicio. Me da risa, amigo. Ok, Yvette, prénese y demás. Aparte traigo noticias. El gremio me ha contactado esta mañana para decirme que por fin ha ingresado en él. Ok, muy bien. Vamos a ver que estas partes de inicio siempre son bastante... ...bastante... ...de leer, de lectura. Vamos a ver un poquito hasta donde llegamos y vamos a cortar para ir a otro video. Empezar con el... Quizás con la primer casa monstruos. Porque para saltarme, ¿no? No tengo que grabar lo que es la recolección de frutos, hierbas y eso ya... ...ya todos conocemos un poco de eso. Y aparte la casa monstruos es más emocionante, ¿no? Pero... Pero entonces... ...entre poco terminaré y haré pausa para ver. Solo quiero ver que más podemos ver para pasar a la cacería monstruos en el siguiente video. No sé necesitar ayuda. Sígueme. Ok, esta es típica, ¿no? Donde te presentan a... ...alguno de los personajes... ...de qué va cada... ...cada punto del lugar. De qué es lo que se puede hacer. O sea, así es normal. Una típica. Ok, pues hay que... ...dicen cómo movernos. A ver, ¿salir del tutorial? Sí. Vamos a conocer un poco. A ver, ¿qué tenemos acá? Hay que irnos poniendo serios. Hablemos. Ok, hace mucho tiempo que nos quedamos para ir de compras. Venga. A ver, hablemos. A ver, lo he atravesado. Dicho que te han aceptado en el gremio de cazadores. Felicidades. Aquí encontrarás pociones curativas y otros objetos que te verán en tu cacería. Suelo tenerte todo y hago descuentos especiales a los cazadores. Creo que te gustarán. Muy prometedora. Esta tía es la cazadora de... ...de... ...de... ...la cazadora de... ...de ofertas. ...de ofertas. Ok. Está hablando sobre artículos que la peor que la parte. Pues eso sí. Sí. Empaquetera y te lo sé. Ok. Bueno. Aquí se pueden venir a comprar unas cosillas. A ver. Duro como el acero. Ok. Creo que aquí es donde forjan. Ese para muerte. Para restaurar la posición por defecto a la cámara. Sí. Bueno. A ver. Qué bonito está. Muy bonito el carro. Ok. Me estoy preparando para el frenesí. El frenesí. Están de asuntar a Beth. La aldea tiene un nuevo cazador. Es en el que poder configurar. Bueno. Enhorabuena. Eso es lo que dicen. El equipamiento es el cazador. Esto puede marcar la diferencia entre andar o perdero. También representa la aldea. Un cazador que no sepa ablandir el acero. Tatará merece portar nuestra arma. Aquí encontrarás todo lo que necesites. El título de cazador, ¿no? Si lo que quieres es fabricar o mejorar algo. Ah, por cierto. Eso me recuerda algo. Ah, que puedes contratar camaradas ahí, ¿no? Ok. El nieto del jefe, ¿no? Sí, los camaradas son muy pendios. De que juega Monster Hunter. A ver. Creo que fue... No sé si fue en el 4 que fueron completar a meter los camaradas. A mí me encantaba. Bastante lo jugaba en la 3DS. Y... Creo que es uno de los mejores que hay en mi opinión, ¿no? Ok. Aquí el indicador de Cordoptero. Son esas... Como vispitas en la parte de abajo. Estar Cordosprings. Todo es cordo con eso, ¿no? Creo que ese es como el gancho con el que te tiras hacia adelante. Eh... ¡Yum! Bien, muy bien. Acá está la chica del Danju. Bueno, chicos. Vamos a entender. Yo creo que ya vamos a seguir casi terminando para... Para ir a buscar ya una misión directamente de... De casa, ¿no? Venga. Es el que dice. Ok. Aquí se pueden ir a comer. Siempre les recuerdo esto. Bueno. Coordenante tendría una misión. Comer. Cosas así. Porque les va a ayudar bastante. Les va a dar más resistencia. Incrementar su vitalidad. Y... Y... Venga. Ánimo. Venga. Siempre venir a comer, ¿no? Antes de cada misión. Y hacer preparar las comidas también, ¿no? Cada una tiene su... Su elemento en base a... A la talla a la que uno se dirige. Ok. El baúl típico, ¿no? Bonito. Como los Nangos. Buena idea. ¿Por qué no te equipasar más? ¡Qué bien! Te quedará perfecto. Ok. Ya estamos equipados con un espadón. Bueno. Creo que... Ya para evitar más el bla bla bla. Vamos a ir terminando por aquí este vídeo. A ver si es que nos vamos a ver en otro vídeo. Espero que les guste. Le den like y se suscriban, chicos. Ya. Así que... Denle like. Venga, venga. A ver. Espérame primero que esto no está mal. Está bonito. Ah, bueno. Sí, está bien, ¿no? Haber venido primero al... Aquí al... Al gremio. Muy bien. Uy, qué bonito, ¿no? Qué chula. Ahí están los cocineros. Ok. Creo que él nos entrena. Y bueno. Vamos a pausarlo, chicos. Nos vemos, pues, en otro vídeo. Ya vamos a ir a la cacería. Denle like y suscriban. Bye bye. Hasta luego. Disfruten de los videojuegos. Hasta luego. Hasta luego.